Las películas de terror continúan obteniendo gran éxito en la taquilla estadounidense. Nuevamente el cineasta argentino Andy Muschietti nos pone los pelos de punta con la segunda entrega de It Chapter Two. Su hermana Bárbara lo acompaña en la producción. María Salas tiene esto y más en 3, 2, 1, acción. Amigos, me encuentro en el set de una de las películas más aterradoras en la historia del cine. Estoy en la casa del malévolo payaso Pennywise. Detrás de mí, Georgie. Hola, señora Andy. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, súper contento. ¿Emocionadísimo que tienes la película más aterradora en la historia del cine? Muchísimas gracias. La cinta de horror sobrenatural Mama, producida por Guillermo del Toro, fue la prueba de fuego para el realizador argentino Andy Muschietti. Ahora el director adapta una de las novelas más populares de Stephen King a la gran pantalla. Su hermana Bárbara es la productora del film. Bárbara, creo que Stephen King le pasó la batuta a tu hermano. Yo creo que Stephen está muy feliz con el trabajo que ha hecho mi hermanito. Es para los dos Stephen, nuestro héroe literario. ¿Cuántos balloons, cuántos globos rojos tenías en el set? Fue una pesadilla, había globos por todos lados. Personalmente tuve que consumir muchísimo helio para mantenerme en buen estado. Bill Skarsgård realmente es malévolo. Es un malévolo distinto, único. Sus ojos, el vestuario, su personalidad. Sí, es una combinación de su personalidad, de su talento como actor y de su valentía. Andy, ¿cuál fue tu mayor reto como realizador? Mi mayor desafío fue construir un viaje emocional que tenga coherencia con pedazos que filmaste en distintos tiempos, sin cronología y totalmente fragmentados. Entonces ese es el desafío. Muchas gracias. Hasta la vista. Gracias a ti. Adiós.